Saddam, ¿cómo estás? Y vamos con el clima astral de la semana del 5 al 11 de agosto. Esta semana hablaremos de la retrogradación de Mercurio, de Venus que entra en Virgo y Mercurio en conjunción a Venus. Empezamos desde ya con el 5 de agosto, con la Luna que ingresa en Virgo, y hoy retrograda Mercurio hasta el 28 de agosto, así que anótalo desde ahí en la agendita o en algún lugar para tenerlo claro y clave en los momentos en los que Mercurio está retrogrado y se coloca después directo. Y además hoy también Venus entra en Virgo. Fíjate, el planeta regente de Virgo, Mercurio, retrograda. Justo cuando Venus entra en Virgo, por lo tanto estos días hay un toque Virgo, bastante, que llama más la atención en todos nosotros. Venus en Virgo nos lleva a querer tener todo ordenado, organizado, así que para todas estas semanas próximas es lo que va a tener más valor para todos nosotros, como que de alguna manera nos ocuparemos, pero intentando que no sea una preocupación por los modales, la apariencia personal, la higiene propia y de las personas, dándonos cuenta que los comportamientos groseros puede que nos incomode y además nos centraremos mucho en lo que es la organización, organización con este Mercurio además retrogrado, para empezar en septiembre de una manera mucho más esquematizada, programada y organizada, valga la redundancia. La tendencia puede ser estos días a detratar los problemas psicológicos también propios y de los demás, puede ser que nos veamos más capaces de combinar la razón con la emoción a la hora de compartir nuestros consejos, a la hora de compartirnos simplemente con los demás, y nos enfrentaremos a los problemas siempre de una manera como más metódica y más analítica, es decir, mucho más Virgo, seremos más prácticos y además seremos más autosuficientes y puede que seamos más críticos con quienes nos relacionamos, pero debemos entender que debemos dejar de obligar a todos a alcanzar la perfección y recordar que nadie es perfecto, así que recordarlo podría ser bueno para darse cuenta de todo esto lo antes posible en esta temporada, que es algo súper importante. Aunque estos días tengamos una sensación de querer analizar los sentimientos de los demás, es clave recordar que debemos analizar menos y vivir más. Hola Quito, porque siempre en lo que es el análisis en general hay juicio y no hay aceptación completa de la situación si hay juicio, entonces es muy importante saber cómo analizar la vida propia y por lo tanto siempre esa parte de analizar la vida externa, que es también una manera de verlo todo como muy Virgo. Esta semana ya sabemos que hacemos clase nueva, sí, y esta la hacemos, la lanzamos el lunes, pero la hacemos el jueves y el domingo y es la clase Yoga 33 Autorealización. Este mes de agosto ya te comentaba que desde la escuela online estamos trabajando sobre la autorrealización y el ego. Hicimos el día 4 de agosto nuestro directo, ya lo puedes ver en diferido, estuvo muy interesante en los directos, hablamos sobre muchas cosas interesantes que no trato por aquí y lo usamos como encuentro de nuestro estudio personal y colectivo. En el anterior te comentaba también, en el anterior el clima astral, que en el anterior directo hablamos sobre los patrones familiares, que ese fue el tema del mes anterior, que hicimos el árbol genealógico, encontramos ese ancestro para trabajar con él y agradecer o librar nuestra continuidad con sus roles, esos roles que llevamos y portamos de él o ella, que quizá nos limitan actualmente nuestra vida, y que hacemos también una meditación enfocada al tema del mes, que es una meditación siempre súper poderosa y enfocada al tema, y después nos compartimos con el resto de compañeros. Hola cariño, vienes a saludar, preciosidad. Mi lindo. Así que bueno, puedes venirte a la escuela online, porque así podrás practicar sobre todo lo que es este tema del mes, podrás ver los temas anteriores, tanto como los podcasts como los directos anteriores, y ya sabes, podrás practicar las clases semanales, diarias, la meditación guiada, y podrás entrar al grupo de WhatsApp para alumnos y hacer todo lo que es el rellenado del cuaderno de progresos que puedes descargar e imprimir para que tengas el mismo ejemplar que todos nosotros los que estamos en la escuela online. Ya sabes que trabajamos por mes, el tema del mes, los desafíos que se presentan ese mes, cómo puedo transformarlos, estoy progresando, mejorando, lo más destacado de este mes ha sido, me permito ir, y después hacemos también el trabajo de las lunas. Anotamos todo el trabajo de la luna nueva y la luna llena, con todas las sensaciones físicas y emocionales y mentales que desde ahí vamos teniendo, y así podemos tenerlo todo organizado desde aquí, y seis meses antes, seis meses después, cuando se cumplan las lunas llenas o las lunas nuevas de los meses anteriores, para ver qué es lo que realmente son los temas que se han abierto y los cuales estamos trabajando de más. Este cuaderno lo puedes encontrar solo en la escuela, es gratuito, pero solo lo puedes encontrar desde allí, así que vente para allá a martamillanyoga.com, y también si quieres estar en mi lista privada para que te envíe mensajes que no comparto por ningún otro lugar, porque por aquí y en las redes sociales es casi imposible, no nos permiten hablar libremente, pues vente para allá y te dejo el enlace para que te vengas aquí arriba y en la descripción de este mismo vídeo para que te puedas anotar de forma gratuita. El 6 de agosto, que por ahí vamos, tenemos a la luna en Virgo, y vamos a hacer la clase Yoga 33, Samadriti y flexores de cadera. El 7 de agosto continuamos con la luna en Virgo, no hay tránsitos interesantes más para este día, pero hacemos una clase diferente que es Kundalini Yoga para incrementar la energía vital. Y ahora sí, tenemos un cambio interesante. Mercurio en conjunción a Venus el 8 de agosto con la luna que ingresa además en Libra. Y este es un momento para reevaluar los objetivos, de alguna manera como teniendo en cuenta los límites de tu cuerpo y de tu energía. También puede ser un muy buen momento para desarrollar incluso las soluciones reales a problemas a largo plazo y para reconocer el significado detrás de las restricciones o incluso las limitaciones que tenemos y que vemos en nuestra vida y sobre todo en nuestra mente. Porque como está Mercurio retrogrado, es algo que nos va a mostrar mucho todo lo que es el trabajo mental, todo lo que es temas psicológicos. Así que podríamos reconocer incluso en esta temporada la necesidad de adoptar un enfoque más humilde, y más maduro y posiblemente también más conservador con ese Mercurio en conjunción a Venus y en los tránsitos de los que están y los que tienen en general. Así que aprovecha estos días porque quizá busquemos fusionarnos con algo que nos encienda el alma. Podremos quizá estar idealizando un poquito, demasiado, algunas situaciones y los impulsos pueden no concretar del todo con la realidad, pero buscan cómo ir a una fuente mayor de inspiración y romanticismo. Así que vamos a hacer, por lo tanto, la clase nueva de la semana, Yoga 33 Autorealización, que son clases enfocadas según la energía astral del momento, por lo tanto estamos trabajando sobre el tema del mes, todo lo que tiene que ver con la energía Leo, y trabajar sobre la autorealización, además con esta Venus, que está también bien potente en esta semana. 9 de agosto tenemos a la luna en Libra y hacemos la clase de Kundalini Yoga para trabajar el hipotálamo. No hay tránsitos más importantes, al igual que tampoco ni el 10 de agosto ni el 11 de agosto, solo que el 10 de agosto la luna ingresa en Scorpio y haremos la clase de Yoga 33 Amit, y el 11 de agosto también continuaremos con la luna en Scorpio y haremos la clase de nueva de la semana, al final de la semana, Yoga 33 Autorealización. Y dice el angelito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dice el angelito para este día, esta semana, esta semana te protege a un memel, y para ponerte, ¿para qué? Para ponerte en contacto con todo aquello que está más allá de tus fronteras, aumentando tu poder de movimiento y agilizando tu lengua para que entiendas a los demás, y eso que es algo en el Curio Retrogrado, para que entiendas a los demás y ellos te comprendan también. Esta semana tu corazón será un aventurero, por eso te aconseja que no temas a los cambios ni a los nuevos escenarios que te ofrece esta tierra. Esta semana puedes conquistar otras esferas, así que, bueno, muchísimas gracias a un memel por este mensajazo, lo tendremos súper en cuenta, gracias, 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 y yo te espero desde la escuela online, martamillanyoga.com, para poder estar a tope con nosotros, con todo lo que es ver el directo, anotar en el cuaderno de progresos, a escuchar el podcast que está súper bien este mes, para trabajar sobre los dones personales, para poder, bueno, hacer todo lo que tenemos desde ahí, incluso las clases, por supuesto, nuevas de cada semana, las que ya están asignadas para cada día, y la meditación nueva para el mes. Así que, bueno, vente para allá y también si quieres estar en mi lista privada, puedes anotarte desde aquí arriba y en el primer comentario de este mismo vídeo, para que puedas estar a tope conmigo y con todos los mensajes que te voy enviando y que solo envío desde esa lista privada para ti, en privado y de una forma muy selectiva. Un abrazo enorme y bendiciones para esta semana. ¡Sanam! ¡Chao!